en el vídeo de hoy quiero que me acompañen a ver el cultivo de un seguidor vamos a intentar cosechar plantas el compa me dijo que las plantas estaban a puertas así que vamos a ver si tenemos la suerte de poder cosechar alguna flor muchas resinas flores grandes con eso nos vamos a encontrar el día de hoy así que se viene un tremendo vídeo queridos amigos queridas amigas quédense hasta el final miren qué tamaño un árbol literal hermosísimo mira los colores rosa o enormes plantas acá pueden observar el tallo súper grueso lleno de ramas enrejadito para poder ordenar la planta acá tenemos plantas de tabaco que también atraen mucho a mosquitas la mosquita blanca entonces también una estrategia de muchos cultivadores poner este tipo de plantas en el entorno del cultivo entonces las plagas se van para allá llegan primero a ésta atacan a ésta y evitamos que se vayan a las muestras por supuesto para evitar plagas también necesitamos plantitas sanas un suelo rico suelo bien vivo y es lo que sucede acá zapallo hierbas aromáticas y tales veamos lo que encontramos aromas eso sí no creo que podamos cosechar el día de hoy porque veo que las plantas aún no están lo suficientemente maduras pero a esto les falta aún para la cosecha metámoslo miren tamaño de tronco literal miren el grosor de las ramas esa está brutal actualmente esto es un arbolito acá se nota que circula aire citó en este momento me está llegando aire por acá de frente entonces muy bien controlado todo por acá hierbabuena hay melisa por ahí romero todo tipo de plantas como pueden ver acá mismo y ven cuál es el resultado cuando se trabaja la tierra cuando se le aporta materia orgánica donde se le aportan elementos que nos ayudan a mejorar la estructura del suelo plantas sanas plantas grandes robustas impecables está hermoso todo esto ya que vamos caminando entre medio de las plantas que las vamos rozando empiezan a salir todos esos aromas nos vamos impregnando de todos esos aromas la resina está brutal las plantas al sol en la exposición solar se notan brillantes las flores empiezan a tomar densidad peso y empiezan a aladearse se pueden quebrar las ramas puede ser una problemática entonces cuando cultivamos y sabemos que vamos a tener plantas grandes tenemos que considerar todas esas cosas y prepararnos para cuando llegue el momento de que las plantas están dándolo todo pesando más y poder contenerlas y guiarlas finalmente lo que buscamos es que todas las flores principales tengan su exposición solar y que se puedan desarrollar lo que pasa por el contrario cuando crece todo desordenado es que las ramas de una planta se empiezan a topar con la otra las flores quedan bajo muchas hojas entonces no hay una organización del cultivo en cambio acá también podemos ver toda esta poda debajo al menos hay un metro de planta que no tiene ninguna hoja que no tiene ninguna flor porque básicamente es muy lógico que en esta zona está muy sombreado como las plantas han crecido tanto realmente no termina penetrando el sol se terminan desarrollando menos hay una mayor probabilidad de tener problemas con plagas hongos afuera hace tremendo calor por eso andamos con gorros bien protegidos pero acá adentro se nota una temperatura completamente diferente está muy rico el microclima que se ha generado acá así que espectacular como este amigo tiene sus plantitas ha hecho un excelente trabajo aproximadamente un metro y medio dos metros de distancia entre cada planta fue suficiente para tener estas plantas enormes de cerca de dos metros y medio bien separadita y produciendo todo su potencial primera vez en el canal que estamos mostrando árboles literal en el último vídeo a las visitas a otros cultivadores también de la región estuvimos viendo plantas enormes pero estas ya son nivel árbol muy 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 grande no alcanzó a tomar la flor principal tan demasiado altas y esta variedad aparte con estas tonalidades rosadas están verdaderamente hermosas vamos a verla un poquito más de cerca espectacular muy muy bonitas plantas muy grandes bien cuidadas bien contenidas que es algo muy importante preocuparnos de los diferentes aspectos a la hora de cultivar porque muchas veces si tenemos poca experiencia vamos a poner una semilla muy temprano en la primavera o a finales de invierno incluso y nos van a crecer árboles pero si lo hacemos de forma planificada considerando que vamos a poner más plantas considerando el sol considerando la circulación de aire todo va a funcionar mucho mejor porque no se crean que es fácil cultivar un árbol como este si o no tiene sus dificultades mantener una planta así de este tamaño sanita es un desafío sigamos explorando a ver con que nos encontramos hermano tremendas plantas las del vídeo me encantaría sacar algo así esta temporada gasté en semillas fertilizante y no obtuve los resultados que esperaba pucha lo siento hermanito sé que puede ser frustrante pero no te desanimes porque se puede mejorar sí sé de hecho por eso decidí inscribirme en tu curso oh buenísimo bro y ya empezaste sí voy en la parte de cultivo orgánico y que te ha parecido bacán me he aprendido varias cositas que no sabía me alegro a ponerlo en práctica entonces si sigues aprendiendo la próxima temporada será otra historia te lo aseguro te creo ya me di cuenta de varias cosas que estaba haciendo mal eso es lo importante oye como te inscribiste en el link de la descripción inscríbete estamos analizando el punto de corte a ver si ha llegado ahora el punto de corte o no pero al observarla diría que le falta al menos una o dos semanas más definitivamente esta parte está más madura que otras pero empiezo a ver algunos tritomas doraditos pero muy poquitos entonces esto siempre va a depender de cada cultivador algunos les va a gustar todo lechoso solamente y ahí cortan otros van a esperar un 20-30 por ciento de colores un poquito más ámbar un poquito más dorados a miel si el cultivador tiene un problema relacionado con la humedad este punto de corte espectacular yo las corto de una entre arriesgar a que nuestras plantas se llenen con botrytis o hongo mejor cortar quizá un poquito antes y evitamos ese problema pero acá me dice que la humedad no es un gran problema entonces le recomendaría esperar una o dos semanitas más para hacer el corte así que nos vamos a quedar con las ganas de cosechar y dar ahí el machetazo le trajimos una semilla estamos haciendo un proyecto de selección y conservación de genética etiopían por guava guava es una selección de un viaje que hizo a Jamaica se trajo una semilla seleccionó y salió guava 26 seleccionada y esa se cruzó con etiopían que es una variedad que trajo un amigo que estuvo en etiopían precisamente trabajando en un voluntariado y que también conservamos la variedad y ahí se cruzaron y van a ser esas que vas a poner tu la próxima temporada hace algunos meses me había invitado me escribió porque él es suscriptor de youtube me dijo oye noe me gustaría que visitaras mi terreno mis plantas estoy cultivando en un terreno arcilloso difícil de cultivar me he encontrado con desafío en el proceso y quiero que vean mis plantas así que vinimos en ese momento las plantas por supuesto estaban en vegetativo estaban ahí creciendo con todo de inmediato noté la enorme exposición a la luz por ende dije acá en algunos meses van a ver unas flores enormes dicho y hecho hoy hemos llegado después de algunos meses a la floración y nos encontramos con unas plantas enormes super grandes super anchas frondosas con cogollos enormes múltiples flores que van a producir una abundante cosecha y a medida que nos hemos estado adentrando en las plantas uno puede observar en las partes más bajas todo ese trabajo que se ha hecho primero el suelo que lo ha enriquecido con compost con cultivos de cobertura que siempre está cuidando su suelo tras cada cultivo que hace está agregando también humus de lombriz lixiviado y todo este tipo de prácticas de agricultura orgánica son sumamente útiles y podemos ver los resultados con estas plantas enormes gigantes sanitas un color verde impecable el suelo negro una tierra negra se nota que todo eso se ha ido descomponiendo que hay un buen trabajo del compost y de aplicación de estos mismos elementos que han formado esta tierra que está sumamente rica en microorganismos en nutrientes en minerales y que todo finalmente termina produciendo plantas como esta dos metros y medio no es menor cuatro plantas grandes con esto sobrado para un año como andarían ustedes con cuatro plantas de este tamaño comenten en los comentarios recuerden que si quieren aprender sobre cultivo orgánico sobre todo tipo de metodologías muchas de las que hemos visto aquí aplicadas pueden inscribirse en nuestro curso de cultivo están absolutamente invitados se inscriben desde ya acceden de una vez a todo el contenido para que lo estudien y lo van a tener disponible 365 días muchísimas gracias por acompañarme en esta nueva aventura visitando a cultivadores cuídense mucho déjenme sus impresiones por supuesto en los comentarios denle mucho amor a este videito para seguir haciendo más contenido como este y ya nos vemos en una próxima ocasión y